Luego, otro documento, también decomisado por la Fiscalía en el allanamiento ALDAS. Departamento Administrativo de Seguridad, Dirección General de Inteligencia, Subdirección de Operaciones, Libertad y Orden, Junio del 2005, República de Colombia. Amazonas, el nombre de una de las operaciones según dice al comienzo, Amazonas, Objetivo General. Promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006. Blancos, partidos políticos opositores al Estado. Corte Constitucional. Frente Social y Político. Carlos Gaviria Díaz. Generar vínculos con ONT Farc. Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba. Generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Horacio Serpa Uribe. Generar vínculos con el ELN. Polo Democrático Independiente. Gustavo Petro. Generar vínculo con las FARC. Antonio Navarro. Generar vínculos con el M-19 y el narcotráfico. Wilson Borja. Generar infidelidad sentimental. Samuel Moreno. Demostrar relación con desfalcos financieros. Estoy leyendo algunos documentos que fueron decomisados por la Fiscalía General de la Nación en las oficinas.